Y ahora sí, se pone en marcha el juego entonces, entre resistencia y encarnación. Logra el juego con Baez, pelota por bajo para Villalba, va subiendo resistencia con peligro, va al centro al medio, pica el balón, atención el despeje, insiste resistencia, el remate está gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De resistencia, resistencia, señoras y señores! Y apareció Jorge Colmán entonces para el remate final, no pudo despejar la defensa de encarnación y entonces está para el toque decisivo Colmán, pelota adentro, resistencia gana 1 a 0 encarnación. Aquí está la acción que se termina generando por la zona izquierda, la participación y muy buena de Villalba, de Edgar, digo, para entrar en protagonismo, cruzando esta pelota y después una serie de rebotes. Hasta acá aparece la figura de Colmán, Jorge Colmán. Juega para Colmán, avanza con peligro, se escapó bien, el disparo está, aquí no queda rebote, insiste Villalba, le queda a Maidana, ¡Gol! ¡Gol! ¡De resistencia, resistencia, señoras y señores! Y apareció la gran definición de Alex Maidana, pelota al ángulo imposible para Kino, resistencia, va ganando tempranamente ya por 2 a 0 a encarnación, en casa manda resistencia, Maidana, firma el segundo, le supera por 2 a 0 a encarnación. Aquí está la jugada de un equipo de encarnación que está totalmente anestesiado en el partido, que no reacciona y que le permite, lógicamente, a resistencia sacar grandes diferencias en 18 minutos de partido. A ver cómo termina este avance para resistencia, el centro, otro enganche, marca Vareiro, le queda la pelota a Colmán, ahí está Colmán, mete el disparo, ¡Golazo! ¡Gol! ¡De resistencia, resistencia, señoras y señores! Y este es el Colmán que conocemos, el disparo fenomenal de Jorge, pelota adentro al ángulo, sin reacción a Kino, señoras y señores, resistencia asegurando este juego, resistencia gana 3 a 0 a encarnación. Bueno, es para observar una y otra vez el gol que acaba de convertir resistencia al tercero con Eri Barreiro que termina despejando, pero justo donde estaba ubicado Jorge Colmán, que no hace otra cosa más que regalarnos un fantástico gol. Ahí la va teniendo Maidana, pelota para Colmán, el toque del escano, va, es linda pelota, puso para Villalba, viene, 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 Villalba, ¡Gol! 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 ¡De resistencia, resistencia, señoras y señores! ¡Qué habilitación de Baez! Movió muy bien la pelota, resistencia, y la definición serena, la gran definición de Chucho Villalba para el cuarto del conjunto celeste, resistencia 4 a encarnación 0. Bien, Oviedo, ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de encarnación Ovejero que ya está en pista! El centro de Fidencio, el cabezazo de Ovejero, pelota adentro, 4 a 1 está el partido. Sí, señor, 5 goles en este partido, una por lo menos tenía que tener encarnación, venía insistiendo con Escobar. Coronel, presiona, Brizuela, le va quedando la chance ahora para la conducción a Maidana, Alex, va llegando también Villalba para acompañar el escano por el otro lado, va Villalba, juega para Maidana, puede ser el quinto, ahí está la definición, ¡Gol! 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 De resistencia, resistencia, señoras y señores, aparece de nuevo Alex en Maidana, entonces anotándose como goleador en este partido. Gran salida, una conducción rápida en la conducción de la pelota, digo, de resistencia, peleó Brizuela primeramente, aquí le quedó al escano, la salida rápida, era Maidana ya. Viene saliendo Baez, pero fue lo último, señoras y señores, terminó esta historia, ganó resistencia 5 a 1 encarnación.